En la estación del tren de nuestra ciudad tuvo lugar la clausura del curso de gastronomía, Ruta del Azúcar, organizado por la Prefectura de Alguayas y el CAC Municipal del Cantón Milagro. Luego de la entrega de 100 diplomas que los acreditan a los más de 100 participantes como expertos culinarios, la alcaldesa de la ciudad, Denise Robles, expresó su complacencia por el aporte de la entidad que preside para los futuros emprendimientos. 20 horas de capacitación para los emprendimientos aquí en el Cantón Milagro, una feria gastronómica realmente que hemos visto aquí en nuestra ciudad, todo el talento que existe por hombres y por mujeres de aquí en nuestra tierra, gracias a la coordinación que hemos realizado con la Prefectura de Alguayas. Esta tarde estamos dando culminación a la primera etapa, en dos semanas vamos a iniciar otra etapa en la cual tenemos participación de chefs reconocidos de aquí en nuestra ciudad y también personas que quieren poner sus microempresas, sus emprendimientos para poder desarrollarse y poder tener una economía para sus familias. El incentivo para impulsar la gastronomía es precisamente a través de actividades como estas, dijo la alcaldesa. Fomentar la gastronomía nacional, local, en este caso nuestro Cantón Milagro, a través de este tipo de capacitaciones en los cuales se generan muchos conocimientos y la experiencia sobre todo de cada una de las personas. 120 personas que se han capacitado en un tiempo de 20 horas, completamente gratuito, en coordinación de la Dirección de Turismo Municipal y la coordinación de la Prefectura de Alguayas y sobre todo la participación importantísima de 120 mujeres y hombres de nuestro Cantón Milagro y como le indiqué que no es la primera vez, vamos a seguir capacitando no solamente en la rama de la gastronomía sino en los diferentes emprendimientos a través de la Dirección de Turismo de nuestra ciudad. Sobre el mismo tema, Betty Mata, Directora de Turismo de la Prefectura de Alguayas, mostró su satisfacción. Bueno, realmente nosotros hemos catalogado esta actividad como exitosa, estamos muy contentos con los resultados estamos hablando que son más de 122 familias milagreñas que se han visto beneficiadas a través de estas capacitaciones usuarios directos e indirectos, se han beneficiado más de 20 horas de capacitación en aseo de alimentos nuevos cortes de carne, marketing gastronómico, el Guayas es un referente gastronómico que vamos a seguir trabajando para que sea un referente gastronómico en todo el país. ¿Esto se replica en todos los cantones del Guayas? Esto se replica en todos los cantones del Guayas, el día de ayer cerramos en playas en playas estuvimos más de 100 servidores gastronómicos, también estamos en Pedro Carbo la próxima semana continuamos recorriendo la provincia. Así, alrededor de 120 personas son ahora los nuevos expertos en las artes culinarias gracias a la Prefectura del Guayas y al GAC Municipal del Cantón Milagro. Vicente Peso, Telemilagro.